Para tocar tres temas que hoy, infortunadamente, no han sido objeto de ningún tipo de anotación ni por parte de los citantes ni por parte del Gobierno Nacional. El primero, el tema de deserción en educación media. Uno ve con preocupación hoy cómo las tasas de cobertura, cuando llegan hasta el séptimo, octavo grado, van casi en el 100%, pero en los últimos años de educación, especialmente en educación media, como lo decía, están llegando al 55%. No se ve una estrategia clara, ni en el Plan Nacional de Desarrollo, ni en ninguna, no sólo en la legislación, porque ahora el presupuesto general de la Nación está totalmente copado por otras alternativas. Pero hoy, para los estudiantes colombianos, esos jóvenes, especialmente en zonas rurales, donde, infortunadamente, no encuentran una visión futura de qué van a lograr hacer. Simplemente, lo único que toman es algún empleo por unos pesos y se quedan en esa espiral de la pobreza, del que nunca saldrán, porque se quedarán trabajando por esos centavos. Y al retirarse del sistema escolar, infortunadamente, perdemos a ciudadanos con grandes potenciales y no se ve un solo centavo en temas, un solo centavo en un solo programa para evitar la destrucción escolar en educación media. Un segundo tema, ya lo mencionó la senadora María Rosario Guerra, la brecha entre lo urbano y lo rural. En Colombia, hoy, sólo las pruebas PISA se estima que estamos hablando entre uno o un año y medio, de acuerdo con la competencia que se esté viendo. Existe un año o un año y medio de diferencia en educación, y sin contar con la brecha que hay de casi siete años frente a los líderes mundiales. Hoy, ser un joven campesino en Colombia demuestra, básicamente, en términos de educación, que no existe futuro y que no tiene posibilidades, o las posibilidades son mínimas de ingreso al sistema de educación superior. Un tema que no se ha visto. Y el Plan Nacional de Desarrollo toca, y además abre la brecha aún más, diciendo que se va a implementar la jornada única escolar, y el grado 11 en áreas rurales y urbanas, con cinco años de diferencia. Así que estaremos abriendo más la brecha. Y por último, el tema de educación superior, pero especialmente en temas tecnológicos y técnicos. No se ve, infortunadamente, tampoco una acción concreta y definitiva frente a esa brecha hoy tan importante para cobertura en educación superior. No se ven programas, ni se ven recursos. Si uno ve simplemente las metas que se ponen en el Plan Nacional de Desarrollo, y yo no sé si fue error o qué sucedió, por la línea base de 159.000 nuevos cupos en técnica y tecnológica. La meta son 150.000, es decir, una rebaja de 9.000 cupos en este tipo de educación. Así que sería muy importante. Son temas fundamentales. El tema de la deserción, especialmente en áreas rurales. La brecha de calidad en la educación entre las zonas rurales y urbanas. Y por último, un descuido absoluto de la educación técnica y tecnológica. ¿Listo, señor? Ok, un minutico más. Son tres temas que, infortunadamente, hoy no oímos respuestas. No se ven respuestas en el Plan Nacional de Desarrollo. No se ven respuestas en el Presupuesto General de la Nación para 2015. Y esperamos que se hayan tenido en cuenta. Porque la educación ya está cansada de diagnósticos. Se requieren hechos concretos. Y nos alejamos mucho de algunas soluciones, especialmente para las zonas más vulnerables del país. Muchas gracias, señor presidente.